Gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores, es importante resaltar que nos encontramos discutiendo un proyecto de ley que busca consolidar nuestro marco normativo respecto a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y es por ello que considero que volvamos a resaltar que lo importante es que nuestro país ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño desde 1990. Hoy, 24 años después, buscamos concretar un cambio definitivo producto de avances graduales en nuestro marco normativo a lo largo de los años. Esta convención, aprobada por supuesto también por las Naciones Unidas, fue resultado de muchos documentos internacionales que sentaron las bases para los derechos de los niños, como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solo por mencionar las más relevantes. Debo reconocer, junto con los integrantes de las convenciones dominadoras, que la Convención de los Derechos del Niño constituye la norma filosófica, jurídica y política universal más trascendental e innovadora para el reconocimiento y el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Resulta ser un tratado que obtuvo, como hoy en este Senado, el mayor consenso en el mundo y el instrumento vinculante a nivel internacional que reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y al mismo tiempo representa el consenso de la comunidad internacional en torno a los derechos y deberes de los padres, del Estado y de la sociedad frente al desarrollo y el ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia. Es por eso que esa convención y los protocolos ha sido incorporada como eje fundamental del proyecto que hoy estamos discutiendo. El Estado mexicano ha dado pasos sólidos y conscientes en la legislación efectiva referente a los derechos humanos en los últimos años, ajustando la normatividad interna en consonancia con los diversos tratados internacionales en la materia y que han sido ratificados por nuestro país. Hoy debemos recordar particularmente los avances relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Hay que recordar que ya reformamos la constitución política de nuestros Estados Unidos mexicanos en el artículo cuarto para lograr su armonización con la Convención sobre los Derechos del Niño. A partir de dicha reforma, se reconoce la dignidad humana de la infancia, se reconoce a las niñas y los niños como sujetos de derechos y se señala que el Estado proveerá lo necesario para garantizar el total cumplimiento de estos preceptos. De igual manera, hemos hecho otro tipo de reformas, reformas al artículo 18 de la Constitución, también reformamos el cuarto constitucional, determinando que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. La incorporación a la Constitución de uno de los principios rectores más importantes a favor de los derechos niñas, niños y adolescentes resultó trascendental. Por eso, esta iniciativa que el Presidente Licenciado Enrique Peña Nieto impulsó con carácter de preferente, se ha construido teniendo en cuenta las recomendaciones que el Comité sobre los Derechos del Niño realizara en nuestro país, también tomando en cuenta la legislación de diferentes países y el trabajo de los legisladores, ya que hay que resaltar que a lo largo de todos estos años, hoy en este dictamen se ven reflejadas más de 50 iniciativas que han sido contempladas en la redacción de esta ley. Finalmente, este Senado ha promovido una discusión abierta y plural de la que han participado y que resaltarlo organismos internacionales, de la sociedad civil, académicos, especialistas, lo que es sumado al trabajo de todos ustedes, compañeros y compañeras senadores, tanto en Comisiones Unidas como en este Pleno, ha dado como resultado un proyecto mucho más sólido, enriquecido, que responde a las más altas exigencias internacionales. De ahí que yo lo reitero, compañeras y compañeros senadores, así como en su momento la Convención sobre los Derechos del Niño se consideró un parteaguas en el mundo de la niñez a nivel internacional, hoy con esta ley esperamos también convertirla en un parteaguas para millones de niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Hay que resaltarlo, este proyecto contempla derecho a la vida, a la prioridad, a la identidad, el derecho a vivir en familia, el derecho a la no discriminación, el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, el derecho a la protección contra todas formas de venta, trata de personas, explotación, abuso, abandono o crueldad, el derecho a la salud, a la seguridad social, a la inclusión, a las niñas y a las niñas con discapacidad, un derecho a la educación, al descanso, al esparcimiento, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y cultura, a la libertad de expresión y de acceso a la información, el derecho de asociación y reunión, a la seguridad jurídica y el debido proceso y muy importante, los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. De aquí que para concluir, quiero resaltar, es momento de que nuestro país incorpore definitivamente a su marco normativo una ley como la que hoy discutimos, que implique un cambio de paradigma para asegurar a las niñas, niños y adolescentes que sus derechos serán respetados y que serán escuchados en las discusiones respecto a temas de su interés. Este es el momento en el que debemos decidir una vez más por un futuro mucho mejor para nuestro país, para nuestras niñas, para nuestros niños y adolescentes. Debemos hacerlo, debemos continuar en este trabajo y estoy segura que así todos unidos, como resaltaban hace un momento los senadores, en consenso, todos en unidad hacia esta ley para votar a favor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias por su atención.